Se juntaron con el productor de moda. Esta noche en la disco a ella nada la detiene, si no exige no me quedo como vio que tú te mueves. Enciende las luces que nadie se le cruce, como ráfaga ella crema chambonea que disfrute. Esa mujer se mueve bien cabrona, pide volumen pa' que rompa la consola. Ella por dragón entrega la pop, que quede claro que en la pista ella controla. Échale semilla a la maraca pa' que suenen a ritmo de tangana, a mi me gusta como mueve suave. Haciendo un rico tuerque, ella se pone chuki si la música no siente. Toda la gente del corillo, se alborotan con sus nalgas, ella no tiene desperdicio, a mi me mueve la maraca. Ella mueve el culo de arriba a abajo, le gusta provocar, le encanta el relajo. Ella se porta mal, es una malcria. Ella mueve el culo de arriba a abajo, le gusta provocar, le encanta el relajo. Ella se porta mal, es una malcria. Yo sé que tú eres astuta baby y no eres cualquiera, porque un meme ese cuerpo yo daría lo que fuera. Te pienso y te imagino mami de cualquier manera, mándame en location que yo a ti te como entera. Mami ven conmigo, yo sé lo que voy a hacer, porque ese booty tuyo siempre lo voy a tener. Dale con mis un y entonces lo voy a entender, si esta noche no termina yo a ti te lo voy a encender. Ella en otro nivel, llega a las dos y se va a las seis, ella no depende de nada, las vueltas siempre se mantienen altas. Llega a la disco y todo el mundo hackea, las mujeres se achantan en ninguna frontera. De todas las que más rico menea, en las pistas de allí no le importa que la vean. Ella mueve el culo de arriba a abajo, le gusta provocar, le encanta el relajo. Ella se porta mal, es una malcria. Ella mueve el culo de arriba a abajo, le gusta provocar, le encanta el relajo. Ella se porta mal, es una malcria. Yeah, 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 yeah. Michael Strieff. Ciel Lopez once again. Ja, 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 ja. Coge la pipa que ponte. Luigi la esencia. Ja, ja, ja. Hermano, te lleno de produce. Del Caribe para el mundo. Green Lanter一下 en más de milipres cards. Tres versiones del caja. Machiba para las ures orificaciones. País para el mundo. Gracias.